Mi hermana me vino a visitar aquí, se pasó tres meses conmigo. Al mes Javier se le muere, decide no informarle a la familia. Es una situación especial, porque mi hermanita se fue al cielo el lunes. Fue para cobrar los 1.800 dólares que se le da de ayuda. Ha tenido una vida muy fuerte la gana. Medios de comunicación aseguran que Anel Noreña no quiso revelar la pérdida de su hermana para poder cobrar su ayuda social. De acuerdo al programa Chisme No Like, Anel Noreña no quiso informar a sus familiares acerca de la pérdida de su hermana para poder seguir cobrando este dinero. Tenía problemas de adicciones, problemas mentales. Medios afirman que la ex modelo también está recibiendo ayuda económica del gobierno americano. Y es que Chisme No Like señaló que Anel podría tener fuertes contratiempos legales por esta situación. Se dice que la ex modelo cobró la ayuda social de su familiar, además de que también recibe un seguro por desempleo en los Estados Unidos. Al mes Javier se le muere, decide no informarle a la familia. De acuerdo con información del programa Chisme No Like, la segunda esposa de José José cobró un total de 1.800 dólares, es decir, aproximadamente 36 mil pesos, a principios del mes de enero, derivado de la ayuda social que recibía su querida hermana Gabriela Noreña. Javier Seriani dio a conocer en el programa. Gabriela llegó a México el 28 de diciembre, el día 3 de enero. Anel cobró los 1.800 dólares, que es la mitad del seguro social, y la otra mitad del disability, 1.800 que se llevó al bolsillo Anel por parte de su hermana Gabriela. 1.800 dólares que se le da de ayuda a las personas que viven en la calle. Bajo este panorama, el presentador señaló que Anel también cobra esta cantidad al mes desde hace varios años por parte del gobierno estadounidense, pues ella se registró como una persona que ya no puede trabajar. Sobre esto él mencionó. Hace 15 años que la hermana de Anel Noreña cobra 1.800, lleva 18 años deshabilitada, las dos cobran. Anel está deshabilitada también. Anel está cobrando porque dice que su domicilio está en Las Vegas, y Anel cobra también porque no puede trabajar. Mi hermanita pues se fue al cielo el lunes, gracias a Dios. De acuerdo con Javier Seriani, Anel podría tener contratiempos legales por esta situación, pues ella actualmente se encuentra laborando en México. Sobre esto él comentó. Si alguien ve que ella está trabajando, podría ir pre***a, porque le está cobrando al gobierno americano. Una cosa es que esté cobrando por una persona mayor, que sí puedes trabajar, pero ella no está así. Anel está como deshabilitada laboralmente. Ahora, ¿dónde está el dinero de Gabi? 1.800 dólares del mes de enero que se cobró. Y si Anel pretendía cobrar el 3 de febrero, no iba a decir que su hermana había perdido la vida. Fue un paro, un paro cardíaco, un infarto. Recordemos que hace poco, una de las sobrinas de Anel reveló que su tía no informó a la familia sobre la pérdida de Gabriela, teniendo que enterarse por terceras personas. En ese momento, una de las sobrinas comentó. Yo me enteré apenas ayer por un texto que le mandaron a mi prima. Inmediatamente mi papá trató de localizar a Anel o a Pepito para saber lo que había pasado. Y no nos quieren o no nos pueden responder. No sé por qué no nos han dicho nada. Porque ya en las vegas no tenía absolutamente nadie que la volteara a ver. Tras estas declaraciones, la propia Anel se limitó a decir en una entrevista que sus hermanos no cuidaban bien a Gabriela y que sus señalamientos simplemente eran muy tristes. La ex modelo comentó. Lo tomo de quien viene. Mis hermanos son verdaderamente vergonzosos. Ella ya quedó aquí en la cripta de la familia y sin p***ita con todos los papeles. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.